Mañana 25 de octubre las autoridades de tránsito darán cumplimiento al acuerdo municipal número 4 del 2013 por medio del cual se establece el día sin carro y sin moto en el municipio de Ocaña. La jornada inicia a las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, jornada continua, pero además de eso, además de la vigilancia y la inspección de ese decreto que se debe cumplir por parte de los conductores, pues vamos a hacer otro tipo de actividades por parte de la administración municipal, que compartamos por ejemplo en bicicleta, a pie, haciendo la limpieza en el parque Tacoloa, en el Bus Culver, en las actividades del parque con la cámara de comercio, en el trasnochón después de las 6 de la tarde. Invitamos a la comunidad que pare por un momento y que ese tipo de actividad lo puedan hacer en un medio alternativo, bicicleta, hay motocicletas eléctricas, hay patinetes eléctricas, lo pueden hacer. ¿Por qué se hace esto? Porque es para el medio ambiente, para el peatón, para disfrutar de un solo día, que las fuentes móviles no sigan contaminando nuestro municipio. Las empresas de transporte legalmente constituidas se encuentran preparadas para el día de mañana. El gerente general de Alfa Transporte S.A. indicó que se disponen de 75 vehículos para prestar el servicio con normalidad. Tenemos 30 automóviles y un parque automotor adicional de 10 vehículos para que se pueda cubrir el 100% de las rutas autorizadas. Van a estar garantizadas las rutas perimetrales como Nueva España, Cristo Rey, El Atillo y las rutas tradicionales, Centro Peñera Batallón, Marabel, El Llano y las rutas que van a Aguas Claras y las rutas que van a La Ermita. Entonces hay toda la disposición, los vehículos ya fueron sometidos a las revisiones, mañana tenemos la totalidad del parque automotor disponible. En el caso de Alfa están dispuestos 75 vehículos para prestar el servicio. Recuerde que si usted no acata lo establecido en el decreto por el cual se cumple el acuerdo municipal, se verá incurrido a sanciones de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir, un total de 650 mil pesos más los gastos de cama baja y parqueadero.